Los sobrinos del señor Conejo ¡Ups! Ahí va mi pelota Qué mal que el señor Conejo no esté aquí, podría haberme la regresado ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces aquí solo? ¡No te asustes! ¡Soy yo, Musti! Oye, yo te conozco Eres uno de los sobrinos del señor Conejo Ven Te llevaré rápido con él ¡Mira! Ahí está su madriguera ¡Señor Conejo! ¿Estás en casa? Grito Musti ¿Está aquí? Puedo escucharlo ¡Eres tú, Musti! Estaba durmiendo una siesta tan agradable ¿Por qué vienes? ¡Oh! Pero vaya Es mi sobrino Oreja Azul ¿Por qué está contigo? ¿Y dónde están todos los demás? Todos se han ido ¿Qué voy a hacer? Calma Primero dime quién falta Los otros dos Ya sabes, Oreja Amarilla y Oreja Peli Roja Creo que debieron salir a escondidas mientras dormía No deben haber ido lejos Tal vez están escondidos por el jardín Cuida a Oreja Amarilla Yo iré por ellos Oreja Azul se paró junto al señor Conejo moviendo su cabecita Lo siento mucho Murmuró Mientras tanto, Musti continuaba su búsqueda en el jardín Oyó algo cerca del cobertizo Y miren Musti encontró a los pequeños pilluelos Hola, ¿qué tal? Dijo Los conejitos estaban asustados Dejaron de jugar inmediatamente No se asusten No voy a lastimarlos Soy Musti Los estaba buscando Su tío Conejo está muy preocupado Creo que está un poco molesto ¿Está muy molesto? Preguntó Oreja Peli Roja Sí, lo está Dijo Musti Pero le dará gusto verlos sanos y salvos ¡Vamos! ¡Rápido! Oreja Azul ya está allá Sí, aquí vienen Ya los encontraste Suspiró con alivio el señor Conejo Nunca más nos escaparemos Murmuraron tímidamente Oreja Amarilla y Oreja Peli Roja para luego acurrucarse Esta odisea debe haberlos agotado Dijo Musti sonriendo Yo me iré también Pero volveré después de haber comido algo Luego podremos jugar si quieren ¿Con la pelota? Preguntó Oreja Peli Roja Sí Asintió Musti Con la pelota La dejaré aquí con ustedes ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto, Musti! ¡Ay! ¡Paz por fin! Suspiró el señor Conejo Me iré a dormir ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.